...se ha producido esta vez en Ventanilla. ¿Esto qué fue lo que sucedió? ¿Fue también un caso de sicariato? ¿Fue una gresca? ¿Cómo así es que este joven terminó apuñalado en Ventanilla? Todo indica que ha sido una pelea, porque la víctima en este caso ha sido atacada con un arma punzo cortante. Al parecer, según las pericias de la policía, habría sido atacado con un desarmador eléctrico. La policía va a investigar porque hay una cámara de seguridad muy cerca del lugar donde fue atacado y va a obtener estas imágenes para identificar a los sujetos que atacaron al joven de 20 años. También tenemos un informe que hemos preparado durante la madrugada, compañeras. La víctima de este ataque tiene tan solo 20 años y según lo que han comentado los testigos, él se encontraba en esta cabina de internet jugando hasta que aparecieron por lo menos tres sujetos y a golpes lo sacaron de esta cabina de internet y en esta calle que se encuentra en el asentamiento humano Chavín de Guantar, en Ventanilla, fue atacado con un arma punzo cortante. Lamentablemente, la víctima, que ya ha sido identificada como Luis Ángel Blanch Rengifo, falleció en este lugar. Hay una cámara de seguridad muy cerca a este punto, que es de la municipalidad, y probablemente ha agravado el ataque a esta joven de tan solo 20 años. La familia ha llegado hasta este lugar porque según la información que estamos manejando, él vive muy cerca a este punto. Antes de llegar a esta cabina de internet, él estaba jugando partido con sus amigos y luego tomó la decisión de venir a esta cabina a jugar por un momento. Él estaba tranquilo en este lugar hasta que aparecieron por lo menos tres sujetos, como les comenté, y lo obligaron a salir a la calle a golpes y aquí fue atacado con un objeto punzo cortante que hasta el momento la policía no determina qué clase de objeto punzo cortante utilizaron estos asesinos para terminar con la vida de este joven de tan solo 20 años. Un joven estudiante, según sus vecinos, un joven tranquilo, y hasta el momento no saben cuál habría sido la causa de este ataque. La familia no ha querido dar mayores detalles de este incidente. Entendemos su momento doloroso. No han querido dar ni siquiera información del jovencito de 20 años con los únicos que han conversado son con los agentes policiales. Los vecinos de este asentamiento humano Chavín de Huántar están muy mortificados y fastidados por esta situación, pues han asegurado que esta cabina de internet atiende hasta altas horas de la noche y ya en varias oportunidades han solicitado que cierre este negocio. Vamos a esperar a que la policía termine con esas investigaciones y sobre todo corroborar si es que esta cámara captó cuando el jovencito fue atacado por estos tres sujetos. Tres crímenes, tres lugares distintos, un problema en común, la inseguridad ciudadana que parece que no encuentra hasta ahora un plan distinto. Ayer me encontraba con alguien en la calle que me decía, ¿no? Señorita, todos los días ustedes van con estas noticias, una muerte, muerte tras muerte, ¿no? ¿No hay otra manera de no colocar esas noticias al aire? Claro que no la hay, porque tenemos que seguir exponiendo el problema que se desborda con la finalidad de que alguien finalmente haga algo. La muerte no puede invisibilizarse por ningún lugar con lo que está ocurriendo ahora mismo. Yulisa, gracias por la información. Vaya madrugada la que tenemos el día de hoy, pero avanzamos también y nos contactamos contigo más a él.